¡Ay! ¡Ay! Nada me importa porque quiero volvarte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu futuro a ti en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vida, yo siento miedo Por tu cuerpo no tengo nada Vida, quiero tus besos Y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma